Uno de los primeros objetivos que Bárcenas debe acometer en su declaración es rebatir las acusaciones que el cabecilla de la trama Francisco Correa vertió contra él durante su testimonio ante el tribunal. Correa le acusó de cobrar comisiones y de haberle llevado grandes cantidades de dinero a la sede de Génova. Él deberá rebatir con datos y pruebas esas afirmaciones. Otro objetivo importante de Bárcenas debe ser echar para atrás esa identificación que hay de Luis el cabrón es él. Usted siempre que se refería a Luis Bárcenas decía que era un cabrón. ¿Tiene usted anima a presión personal contra el señor Bárcenas? En los apuntes contables de la Gürtel aparece una anotación de 72.000 euros que se le entregaron a ese misterioso Luis el cabrón. De confirmarse que él es esa persona se mantendría la acusación de cohecho continuado, un delito muy grave que puede suponerle un aumento considerable de la pena. L.B. ¿Usted sabe quién se le tiene? Sí, Luis Bárcenas. Don, entre destrucción de la causa, Luis Bárcenas ha intentado torpedear una de las pruebas clave contra él en este juicio. ¿De cuál estamos hablando? Pues de la información que las autoridades suizas enviaron a España con los datos de esas millonarias cuentas bancarias que les tesorero poseía en Ginebra. Pues bien, justo cuando comenzaba el juicio la Fiscalía Anticorrupción anunció que las autoridades de Berna autorizaban a utilizar esa información para delitos fiscales al considerar que estaban ligados a otros delitos anteriores. Esto le puede suponer a Bárcenas haber aumentada la pena final en 26 años. No olvidemos que está acusado de 17 delitos fiscales. Luis Bárcenas es muy consciente de lo importante que es la declaración ante el tribunal que juzga esta primera época de la trama Gürtelno y que tiene muy claras sus líneas de defensa. Va a ser una declaración muy estudiada, se conoce el sumario prácticamente al dedillo, le ha echado muchas horas y sus abogados por supuesto también y va a tratar sobre todo una de las principales líneas de defensa es demostrar que el dinero que amasó en Suiza, esos millones de euros, pues pertenecen realmente a dinero que es suyo, que es fruto de las inversiones que hizo y que no proceden de la caja B del Partido Popular. Además creo que va a tratar de contrarrestar la versión que dio Francisco Correa cuando dijo que le pagaba comisiones mordidas a Bárcenas por la adjudicación de obra pública con los gobiernos del PP. Plácido Vázquez y yo trabajamos en conjunto. Él me traía, oye mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas y si salía adjudicataria, si salía adjudicatario nos daba la comisión. Grandes compañías, OHL, ACS, Dragados… Además Bárcenas pues es verdad que tampoco va a centrar su línea de defensa en atacar al que fuera su partido, al Partido Popular y es que va a haber una especie de pacto de presión. Él niega constantemente que haya un pacto, pero lo cierto es que no va a atacar ni a Mariano Rajoy ni al gobierno del PP. Es difícil que salga absuelto porque la petición es muy alta, pero podemos ver en qué queda. Prácticamente lo que todo el mundo da, por supuesto, es que va a ser condenado por un delito contra la hacienda pública, pero veremos a ver por el resto de tipos delictivos que se le atribuyen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!